Hace unos meses revisamos todos los títulos de lo que podríamos llamar la fase 1 del DCEU, todas las películas que condujeron al gran evento que sería la Liga de la Justicia. ¿Todas? Bueno, no del todo. Existe una película a la que me resistí a hacer un vídeo en su momento, Escuadrón Suicida. No llegamos a realizarlo por dos razones. La primera es que realmente no contribuye prácticamente nada al desarrollo de las historias de los miembros de la futura Liga de la Justicia. Y la segunda es porque una película de esta gran calidad merece un vídeo que... No, espera, estoy pensando en otro. De toda primera jornada de películas de DCEU, Escuadrón Suicida es posiblemente la que menos nos haya gustado de todas. Aprovechando que se acerca el estreno de su secuela, El Escuadrón Suicida, es un buen momento para revisarla y cerrar con ello ese primer bloque de películas. Así que, por favor, acompañadme en esta triste historia de cómo una película desperdicia todo su potencial. Preparaos, aquí empieza el dolor. Odio que diga eso. Escuadrón Suicida es una de esas colecciones bastante conocidas en el ámbito comiquero, pero que al público medio probablemente no le suene tanto. Originada ya por los años 50 en The Brave and the Bold número 25, Escuadrón Suicida contaba las andanzas de la Fuerza de Ataque X, formada por cuatro aventureros sin poderes que se enfrentaban a amenazas sobrehumanas tales como dinosaurios, cíclopes y otras bestias bravidas. Sin embargo, la imagen que se tiene actualmente de este grupo corresponde al relanzamiento de la colección que se hizo en los años 80 por John Ostrander. Esta nueva versión contaba cómo la Fuerza de Ataque X se convertía en un grupo formado principalmente por supervillanos que cumplían misiones al servicio del gobierno estadounidense a cambio de reducir su condena. Y creedme, esas misiones no son de las que uno querría poner en su currículum. Asesinatos políticos, intervenciones en otros países, guerra sucia, vamos, todo lo divertido. En otras prisiones los convictos reducen la condena fabricando matrículas. En la del Escuadrón Suicida lo hacen fabricando muerte. Si alguno de los integrantes intentaba escapar o revelar el sucio secreto del gobierno, un potente explosivo le en brazo o, en las versiones más actuales, sin cabeza. Realmente los cómics de Escuadrón Suicida se podrían resumir una mezcla de Misión Imposible y Los doce del patíbulo. Explicado esto, ya nos podemos meter con la película en sí misma. Por cierto, en este vídeo la S de Superman sigue significando spoiler, ya que se destriparán detalles concretos de esta película y de Batman v Superman, aunque creo que a estas alturas todo el mundo o la ha visto o no le importa lo más mínimo. La trama de la película retiene más o menos los mismos elementos que en la moderna encarnación del grupo reinventada por Ostrander. Tras la muerte de Superman, Amanda Waller, un agente del gobierno de Estados Unidos, presenta un proyecto secreto para formar un grupo de agentes especiales. La idea es que si alguien como Superman se presentara en la Tierra con malas intenciones, este equipo lo podría quitar de en medio. Un equipo, por cierto, formado por gente bastante cuestionable. Cuando consigue que le aprueben su pequeño experimento, uno de los componentes del grupo, una bruja inmortal de otro mundo, decide escaparse y liar la parda en el centro de una ciudad random, Midway City. Waller decide estrenar a su nuevo grupo para enfrentarles a una amenaza que pone en peligro el destino del planeta. Otra vez. Si nos limitamos a la película en sí, Escuadrón Suicida sería una película de superhéroes regulera. La villana tiene unas motivaciones del montón y deriva en la trama típica de salvar al mundo. Los esbirros que emplea son trozos de plastelina CGI con patas. Y si os preguntáis si esta película tiene su clímax en un sitio gris lleno de cascotes con un enfrentamiento contra una monstruosidad CGI, no habéis acertado. Se enfrentan a dos monstruosidades CGI. ¿Quién dice que no aprenden de sus errores? Hasta incluye el rayo de energía al firmamento. Todo lo que hace esta película es 100% genérico. En general el grupo de protagonistas no tiene química. Solo destacan Harley Quinn y Deadshot. La primera porque Margot Robbie logra capturar la personalidad totalmente pirada del personaje del cómic y el segundo porque es Will Smith. Ese tío siempre tiene carisma en cualquier película, salvo que trabaje con Shyamalan. No se parece mucho al personaje de los cómics, pero bueno. La que sí que logra parecerse es Viola Davis como Amanda Waller. Sabe clavar el carácter absolutamente despiadado del personaje. Y venga, el personaje de Diablo también podemos incluirlo más o menos que tiene un arco argumental más o menos decente. La película no es un desastre total, pero no porque no lo intente. Como en El Señor de los Anillos aquí se tira media película caminando de un lado a otro pero con largas conversaciones que no llevan a nada y escenas de acción que suceden con menos luz que en Moria. De alguna forma había que disfrazar el digitalazo. Y no van recorriendo distintos paisajes, siempre parece que estén caminando por la misma puñetera calle. La escena en el edificio es la única que es un poquillo más destacable. Se podría quedar todo aquí, una adaptación un tanto mediocre pero que por lo menos entretiene. Sin embargo, para mí hay un detalle que hace que esta película me toque personalmente los... y es tirar prácticamente a la basura un gran concepto. Eso me causa una grandísima decepción. Aunque Batman V Superman no fue santo de mi devoción, al menos se le puede reconocer que falló intentando algo complicado. Tienes que hacer una historia en la que se produce un conflicto entre Batman y Superman, tienes que presentar a uno de los contendientes, tienes que presentar a la Liga de la Justicia y todo ello de forma oscura y realista. Con Escuadrón Suicida, hacerlo mal es casi un pecado, porque el trabajo casi se hace solo. Tienes un concepto único, uno que Marvel todavía no ha hecho en ninguna película. Una historia protagonizada por villanos. Algo que además se adapta como un puñetero guante al DCEU. Algo oscuro y realista. ¿Y qué hace Warner con ello? Intenta crear su propia versión de los Guardianes de la Galaxia de Marvel. Lo puedes ver fácilmente. Un grupo de criminales, marginados y canallas que en realidad no son tan malos y que acaban convirtiéndose en la última esperanza para salvar al mundo. Un grupo que al principio no se iba muy bien, pero que al final acaban viéndose como una gran familia. Y que tiene una banda sonora repleta de temas muy conocidos. Pero Escuadrón Suicida es una mala imitación de marca blanca, una copia en lo superficial. En lugar de construir la relación del grupo a lo largo de varias escenas, tienen una única escena casi al final donde, de repente, todos se vuelven superamiguis del alma. Te intentan vender como intrépidos forajidos a un grupo que incluye a un cocodrilo caníbal, la socia de un criminal demente que liquida a gente por diversión y a un asesino profesional. Durante la película no tienes ninguna sensación de que este grupo sea especialmente malvado. No hacen nada repulsivo, no atacan a personas inocentes, no son especialmente cruentos. La única persona que ves hacer algo propio de un villano es su jefa, Amanda Waller, que en una escena liquida a sus propios empleados solo por saber demasiado. En los cómics juegan con un poco de ambigüedad, con Waller siendo más o menos despiadada, muchas veces planteándote si ella no será peor que los villanos a los que usa. Aquí no hay ambigüedad ninguna. Es más mala que los villanos. Hasta la selección musical es cuestionable, no son músicas elegidas de manera personal, son elegidas por ser populares. Si hasta ponen el Bohemian Rhapsody. No me malinterpretéis, el tema es cojonudo. Pero es que llevan usándolo como mínimo desde antes de que Mike Myers fuera Austin Powers. En el fondo cualquier película es un producto, pero en esta primera jornada de películas el DCU lo llevó al extremo. Ya hablamos como Batman v Superman se convirtió por las interferencias del estudio en la presentación de la futura Liga de la Justicia. En esta película las interferencias llegaron al punto de que tuvieron que regrabar escenas para añadir humor a una película que inicialmente tenía poco solo por la acogida que tuvo su segundo tráiler. Y así quedó con un tono indefinido que no es ni serio ni comedia. Es una pena que la producción de la película no se hubiera retrasado hasta después del estreno de Deadpool. Así habría visto Warner que se podría tener éxito con una película de cómic con calificación de mayores de 18. Que es justo lo que hubiera necesitado esta película. Hubiera sido muy sencillo hacer algo parecido a Batman Asalto a Arkham, de la que por cierto ya he hablado en mi canal. Una trama del escuadrón haciendo un trabajo sucio para el gobierno como en las primeras historias del escuadrón suicida. Super villanos contra villanos. En lugar de eso, lo convierte en una especie de liga de la justicia gubernamental. Cierto, en algunas historias de los cómics los han enviado a salvar la situación, pero cuando no existía la posibilidad de que los superhéroes interviniesen. ¿Qué sentido tiene reunir al escuadrón cuando la película demuestra que Amanda Waller tiene localizados a la mayoría de los miembros de la liga de la justicia? De hecho, dos de los villanos del grupo fueron derrotados por Batman. Gracias Batman. Se supone que el grupo lo reúnen por si el próximo Superman se convirtiera en una amenaza. El único componente del equipo que necesitarían para eso es a la encantadora, la villana de la película. Quizás Deathshot podría tener algún uso, pero el resto solo te valdría como carne de cañón. ¿De qué sirve el Capitán Boomerang, un chorizo de medio pelo que lanza boomeranes? ¿De qué sirve Harley Quinn? ¿Para qué sirve una loca del coño con un bate de béisbol y una pistola? ¿De qué sirve Slipknot, el hombre que lo escala todo? Exactamente, para dejarte colgado. ¿De qué sirve usar un grupo de agentes desechables de los que el gobierno estadounidense pueda negar todo conocimiento, si luego lo envías con los militares? Los masillas de la villana pueden ser eliminados simplemente disparando, entonces ¿para qué necesitaban enviar al escuadrón? Con enviar solo a militares bastaba. Si a los dos villanos principales de las películas los vuelan con explosivos. ¡Mande! A ver si lo he entendido bien. Pero quizá la señal más significativa del desperdicio de esta película sea el personaje del Joker. ¿Cómo metes a un villano de la talla del Joker en una película y lo conviertes en un secundario? Se limita a dar un poco de trasfondo al personaje de Harley Quinn, parte de protagonizar el rescate más corto de la historia. ¿Por qué no es el villano de esta película? ¡Es perfecto! El Joker podría, no sé, haber lanzado un arma biológica secreta del gobierno en una ciudad, convirtiéndolos a todos en una especie de monstruos y para prevenir una pandemia, el gobierno envía al escuadrón para que liquide a todos los infectados y le coloque una bala en el cráneo al Joker de una vez por todas y así que no les puedan relacionar con este desastre. Claro que para lo que han hecho con este Joker puede que más de uno deseará que le colocasen la bala en su propio cráneo. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Pero ¿esto qué es?! Ya sabemos que Nolan recibió muchos elogios por la reinvención del Joker en el Caballero Oscuro, pero que él lo reinventara no significa que necesite reinventarse siempre, sobre todo si se convierte en una especie de mafioso de estética Kani. No me queda claro si este es un agente del caos o de Wall Street con un pésimo sentido estético. Parece que tenga negocios y esas cosas que hacen los criminales convencionales. Es curioso que el nuevo Lex Luthor se parezca al Joker y este nuevo Joker se parezca al Lex Luthor. Mr. J, la mente criminal más grande de nuestro tiempo. Mi conclusión es que Escuadrón Suicida habría hecho algunas cosas mejor que Batman V Superman, pero a duras penas. Daba un paso adelante y dos atrás. La historia era menos enrevesada, pero seguía teniendo problemas de coherencia. Seguía teniendo el mismo problema en el clímax, aunque era un poco más entretenida que su predecesora. Sin embargo, no puedo dejar pasar el hecho de que hubiera sido de lo más sencillo hacer una película de Escuadrón Suicida en condiciones. Esperemos que James Gunn haya aprendido de su predecesor y que la secuela nos traiga una versión en condiciones del Escuadrón Patibulario. Valoración final. Tú le has fallado a este universo. Me encanta este día. Es tan intensa.